situación, y estaba yo pensando en la señora Estela Moctezuma, que todavía. La abuela, la abuela de Frida Sofía. Que todavía está con vida. La mamá de Pablo Moctezuma, sí creo que está malita, ¿eh? Una mujer emblemática, y de hecho, este, estuve tratando de buscar su fecha de nacimiento porque dije, bueno, estaba yo haciendo los números de Frida porque algo viene por ahí, o sea, que si nos estás viendo Frida, contáctanos, eh, y estaba haciendo sus números, y aparece, digo, todos estamos con el lado del de del matriarcado final, pero también hay un matriarcado emblemático del lado de los Moctezuma, y por ahí está fuerte la situación, entonces, hay que tener cuidado también porque todavía. ¿Qué significa por ahí está fuerte la situación? Que hay que tener cuidado precisamente con don Cayetano, que es el patriarca de la familia Moctezuma, que por ahí también tuve el gusto de consultarlo, que es un personaje tremendo, saludos, una persona, bueno, y también la señora Estela Moctezuma, que sigue con vida, que incluso fue, bueno, tú sabrás más de esto, un personaje emblemático, una mujer emblemática. Íntima de María Félix, por ejemplo. Exactamente. Es dueña de los restaurantes Cícero, de Antros, de una mujer, una mujer muy importante. Muy importante, y de hecho, eh, haciendo los números de Frida, me acordé y dije, bueno, todos estamos aquí, pero también todavía sigue con vida. Entonces, cuidado con nuestras mujeres emblemáticas. La familia Moctezuma se puede ver envuelta también en situaciones un poco fuertes. No estoy ni este, sí estamos advirtiendo, más no estamos ni viendo, ni deseando, ni ninguna situación. Entonces, todo eso es con el mayor respeto, pero sí se pueden juntar estas dos situaciones. Imagínate, todavía está con vida Silvia Pinal, todavía está con vida Estela Moctezuma. Entonces, se pueden juntar estas dos situaciones. Híjoles, qué fuerte sería que sucediera. Fuerte para Frida Sofía, que está llevando esta batalla, y que ahí nos tiene una sorpresa, y si nos estás viendo, pues, tú sabes qué, cuál será el momento determinante para iniciar con esta misión. Oye, amigo, hay muchos comentarios, muchas preguntas y más, pero Yesenia Zúñiga dice, Alejandro, mi cumpleaños es 29 de marzo, viernes santo. A una recomendación, soy número regente 5. Bueno, hemos dado las recomendaciones en nuestro canal de YouTube, las meditaciones de esta cuaresma y de este tridúo pascual, que inicia precisamente el jueves a partir de las 6 de la tarde, y termina el día domingo de Pascua. Entonces, pues, es una fecha muy emblemática, y hay que seguir con estas meditaciones, hay que encender nuestra vela amarilla o dorada el día domingo de Pascua, porque es como si fuera año nuevo, ¿eh? El sábado de gloria tenemos que limpiar, sacudir, sacar todo lo que ya no nos sirve, lo que nos estorba, todo esto para recibir el domingo de Pascua. Entonces, es una fecha perfecta como aniversario de vida, para renacer sobre todo. Híjoles, hay muchos comentarios. Ok. Gus, me gustaría que le preguntaras a Fernando que cuándo me tocará, estoy en espera desde el primero de octubre. Es que hay mucha gente, amigo, que te está buscando. No, y muchos están preguntando por el libro de numerología, quieren alguna cuestión de conferencias, que eso ya tendremos alguna respuesta más tarde, espero. Entonces, ya lo estamos cuestionando. ¿Dónde tienes el libro? ¿Vas a sacar uno? Vamos a hacer un libro de numerología, y bueno, pues cuento el apoyo de muchas personas, incluso de personas, te incluyo. En ese grupo de personas y de amigos que me apoyan, entonces vamos a sacar un libro de numerología para todos ustedes que así lo están solicitando.